Lo que estamos hoy... ¿Por qué estamos presentes acá y nos estamos viendo en toda la provincia? Porque estamos haciendo región en toda la provincia. El tema es lo que está pasando hoy en el IPEX con nuestros compañeros pasivos, con nuestros compañeros cuidados. No es posible que aporten toda una vida, 30 años, 35 años, y muchas veces hasta esperan un año para cobrar la jubilación, porque no, o le pagan el 50 o el 60% del sueldo. ¿Entienden compañeros? Y también ni hablar cuando los sindicatos de base conseguimos un aumento al básico, el compañero pasivo muchas veces tiene que esperar 4 o 5 meses con el IPEX para que le paguen el aumento que conseguimos los gremios. Que tengamos un carnero de la vieja federación en IPEX, que le importa muy poco de nuestro compañero jubilado. Cuando tuvimos, cuando la FECIUBO estuvo en la época de los amarillos, de Macrimo, cuando asumieron masuristas, lo echaron a nuestro compañero FECIUBO, como Gustavo Cheva, en Guioma, un secretario general de la provincia para cualquier compañero municipal, porque los gremios de la FECIUBO, los secretarios generales, estamos acostumbrados a darle los beneficios, sea afiliado o no a nuestra entidad gremial. No pasa porque es afiliado para nosotros, pasa porque se ha trabajado en el municipal. Y ayudamos a todos los compañeros, no nos importa si es afiliado o no. Llamamos a Gustavo Cheva, tenemos la solución a la 24 horas, cuando mucho tardaba. Como también llamábamos al compañero Carito Rodríguez, al IPS, con un problema de un cuidado, y lo teníamos con la FECIUBO. Hoy no sé qué le pasa al gobernador, que le está dando chapa a una aplicación que no tiene nada que ver. El 30 le voy a pedir a todos los compañeros y compañeras que estemos unidos, va a haber una gran movilización a la calle de gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde vamos a ir a reclamar por los derechos de nuestros compañeros pasivos, por favor, por favor, para que no hay un problema. Para mí es muy importante este tipo de reuniones regionales para concientizar al trabajador municipal si es agremiado o no, es en otra época lo que tenemos que ver. Acá estamos involucrados todos los municipales. Hay que entender y hay que comunicar en las bases donde la peligrosidad que existe por ruido de, como se dice, comentario de pasillo de que hay una posibilidad que se pueda haber tratamiento más adelante donde un proyecto puede ser impulsado que la caja del IPS pase a las 3 sería el hecatombe y creo que no lo vamos a permitir. Esta federación de Pesimubo se construyó con gente como Cusco Molina, de lucha, Cáceres, todo. Yo soy nuevo en la región, pero la historia de esta federación fue rica por la lucha. Se consiguió todo lo que se consiguió por esta gente. Así que, otro aplauso.